Todo, todo pasa Todo, todo pasa Da igual, si llueve, lloverá Y en mis auriculares todo pasa Al final me pierdo en la ciudad Y las horas de la tarde solo pasan Todo, todo pasa Todo, todo pasa Hola amigos, muy buenas tardes Desde el periodo 9 de 4 En una zona nueva Para mí, el Tita está tratando de encontrarlo Para los que vayan a venir O amigos o familiares Que estén viendo aquí a Para ver el partido en Polonia Que puedan contener ¿Acaso se te corte un poco, Matías? Lo perdimos a Matías Lo perdimos definitivamente No, ¿estás ahí, Matías? No ¿Acaso se le está cortando un poquito a Matías? Que está desde la cancha en este momento Con la voluntad de salir Y de mostrarnos también Una vez más Otra cara Otra parte del mundial Eso que no te mostramos desde aquí Desde el estudio de Urbana Mientras Brasil está jugando contra Suiza De este lado De este lado de tu monitor Tu pantalla Lo que sea Donde vayas a ver A Urbana Play A todo pasa Estamos con Emi Y lo estoy viendo, Matías Primero te saludo, Emi Hola, Emi, ¿cómo estás? ¿Estás muy bien? Muy buenas tardes Estoy muy bien Estoy muy bien Me gusta mucho venir a trabajar a mí, ¿sabés? Me gusta no andar el micrófono Mirá, no, sí Anda, anda, Matías Se escucha Se escucha ¿Te anduvo? Ah, bueno Qué bueno Yo no me escuchaba por eso Pero bueno Algún problemita técnico Para tratar de salir del estadio Y mostrar alguna otra cosa ¿Cómo están, amigos? ¿Bien? Bien, Matías Bien, bien, bien ¿Qué estás en Brasil-Suiza? Estoy en la cancha En Brasil-Suiza Van 10 minutos de juego El partido está 0 a 0 En la última Copa del Mundo También compartieron grupo Y empataron 1 a 1 Digo como para Dar algún toque de esperanza De que Suiza pueda Hacerle no tan fácil El camino Como pareciera Tenerlo Brasil De acá en adelante Lesión de Neymar Mediante Tiene dos europeos En la zona A Serbia Le ganó Con autoridad Pero Camerún Se destapó hoy Con una linda Con una linda actuación Contra Serbia Como para Aunque sea Ponerle un poco De suspenso Y no creer Que Brasil Desfila Hoy hemos tenido Una linda jornada Futbolística Y yo tengo Una camarógrafa De lujo Porque Sofi Martínez De total casualidad Me la encontré En la tribuna Y se ofrece A hacerme de cámara Grande, Sofi Ahí como pueden observar Espectacular Espectacular Y que lindo Matías También Vivir el mundial Nuevamente En un estado De tranquilidad Porque todo eso Que nos pasó La semana pasada Esa ansiedad Que teníamos Desde el primer partido Por lo menos Ahora estamos Un poco más tranquilos Nos sacamos Un peso grande Encima Digo nosotros Como hinchas Pero bueno También los jugadores Los jugadores De la selección Se notaba ese alivio El otro día Después del partido Yo creo que El gol de Messi Destapó algo Liberó tensiones Es como si Tuviéramos ganas De decir Lo que pasó Antes del gol de Messi No cuenta Se borra En realidad cuenta Porque uno Tiene que aprender De los errores Y lo que pasó Después Ilusiona Esperanza Un equipo que Empezó a fluir Un juego que Se reencontró Con el equipo De Scaloni Un Enzo Fernández Que pareciera Estar llamado A ocupar un lugar Hace dos o tres meses Que venimos hablando De esto Se viene Richarlison Ese es el griterío Del estadio El centro Tras para Vinicius Y no hay gol Pero digo Enzo Fernández Está para quedarse Y hacer mejores A sus compañeros Acaso de Paul Y Alexis McAllister Hay que ver Que se le ocurre a Scaloni Para jugar contra una Polonia Que nos va a esperar Que es todo a Lewandowski Y adelante A mí se me ocurre Algún ajuste más Para tratar de encontrar Los socios que Messi No está teniendo Futbolísticamente Messi necesita un socio Y en el equipo Todavía no lo encuentra Yo a Di María Lo veo Muy voluntarioso Con muchas ganas Con mucho arresto individual Pero un poco desconectado Del juego Y ahí me parece que podría haber Un ajuste de algún jugador Que se asocie con Leo En el toque Algo que Argentina Tiene que recuperar El toque corto Esa construcción De juego agrupado De la pelota Para poder progresar A Richarlison Con otro semblante Por favor Otra cara Porque después de lo que pasó El sábado Había una tensión En el ambiente Cada uno viviéndolo A su manera Yo elegí verlo solo Al final lo vi con Paloma Que iba a ir a la casa De sus padres De banco En un momento En un momento Se empiezan a bajar los hermanos Dice bueno Entonces me quedo Y vamos el domingo Lo vimos solos Lo vimos juntos Y lo vi con el WhatsApp Mensajeándome con amigos También Como en ese plan Pero en un ritual Casi individual Digamos Pero no quería multitud No sé vos Emi Cómo lo viviste Hicimos lo mismo Edu y yo Y Fidel Nadie más De hecho intentamos Un rato antes Una conexión Que yo tenía pánico Y generó Una disputa marital Que fue que Eduardo estaba Obsesionado con el delay Por el partido anterior Entonces Le habían dicho Que si ponía un cable No sé qué Conectado Y que enganchaba La TDA Íbamos a tener Cero delay Bueno TDA Pero por el TV Pública Que no hay delay El delay está Aún con TV Pública Con mi operador de cable Tenía delay Entonces digo ¿Cómo hacemos? Bueno Hasta una hora antes Intentando eso En un momento Hubo escenas de zozobra Porque había lluvia En la tele Y dije Yo te mato No me digas Yo te mato Volvimos a los 80 ¿No? El Mundial 86 Y al Mundial 90 Donde después del triunfo Con Brasil Pará que hay un tiro libre Para Suiza Muy interesante Se hace una ola Un intento de ola Por acá Y con el partido Con Italia El living de mi casa Tenía 20 personas Y yo me fui al cuarto De mis padres Que era el único Que tenía una tele Para ver el partido solo Y no escuchar comentarios De mi abuela Amada La extraño Beso al cielo Pero que cuando El juez de línea Levantaba la bandera amarilla Decía Le sacaron tarjeta amarilla Si yo vi Que le sacó El banderín amarillo Entonces no estaba Para ese tipo de comentarios Y me encerré en el cuarto Penales incluidos A verlo totalmente solo Bueno Hay algo de eso Del ritual familiar Del encuentro Y hay algo de Poca paciencia Y tolerancia A algunos comentarios Hablabas con Soto El otro día Del fastidio Que debe haber generado En mucha gente Esos 70 minutos De Argentina Donde le costaba Construir juegos Donde no encontraba La pelota Ni tenía situaciones Y ese Messi Que a algunos Se les sacaba La paciencia ¿No? Empezaba No digo el anti-Messi Pero si el dale Messi Hace algo Pecho frío ¿Viste? Y eso debe haber generado Algún grito Poniendo Acaso La masa Testicular La bolsa Escrotar Entre paréntesis Como diciéndole Tomá Tío Desagradable Este gol Es para vos Sí Yo obviamente Lo viví En esto que te decía Que les contaba De ver el partido Y de verlo a mi manera Y hablar con amigos Por WhatsApp Obviamente Empieza Empieza ese peloteo También De opiniones Sobre Quién está rindiendo Quién no está rindiendo Error Entrar a Twitter También Porque en Twitter Se generan Corrientes Directamente De hostilidad Para algún nombre En particular En este caso Era de Paul Que yo creo que De Paul El primer tiempo Realmente no jugó bien Después levanta El nivel un poco Pero bueno Corriéndome de eso Si querés Y de esa hostilidad Innecesaria Si nos preguntamos Bueno ¿Qué pasa? O ¿Qué pasó Antes del mundial Que estaba todo bien Y ahora no se sentía Todo bien? En definitiva Un alivio Una confirmación De lo que veníamos diciendo Que en el programa Bastante No porque fuéramos Los únicos que lo vimos Lo vio muchísima gente Enzo Fernández Estaba para jugar Y es una confirmación Que es toda de él ¿Viste? Porque uno lo puede suponer Puede suponerlo Por su presente Y después Él que le pese Un partido del mundial Bueno No pasó eso La verdad que la rompió Entonces bueno Ahora estamos más tranquilos El ritual Cada uno lo va a vivir A su manera Estamos viendo acá ¿Qué hacemos este miércoles? Porque va a haber fanfest También No sabemos si nos quedamos Todo el fanfest O termina el primer tiempo Y nos vamos a nuestras casas Vamos a ver Qué hacemos Pero cada uno Con su ritual Y así como yo respeto La fe de cualquier religioso Quiero que respeten Mi ritual Coincido Coincido Clemen En la mirada Y en la mirada deportiva Creo que Enzo Fernández Hace rato Que cualquier persona Que mira fútbol Se da cuenta Que no solo tiene Un nivel altísimo Y es codiciado Por los grandes clubes Del mundo Si mantiene el nivel Digo, es esos jugadores Que el Real Madrid Compra en 150 palos Cuando termina el campeonato No hay que mufarlo Sino que juega Con la naturalidad Y la prepotencia Del que se tiene confianza Del que sabe primero Que rinde bien Y sobre todo Esto del debut En mi primer partido En el mundial No era fácil Bueno, al tipo no le pesa No le pesa el primer partido Porque entró Y pasaron cosas buenas No le pesó el segundo Porque entró E hizo un gol Yo creo que es el Que está llamado A ser mejores A los que tiene al lado No siempre ha jugado De 5-5 Digo porque a mi me gustaría Verlo ahí Pero en River Por ejemplo Jugaba con Enzo Pérez Más retrasado Y él podía liberarse Y llegar al área Para meter goles En defensa y justicia También tenía otro 5 En Benfica Muchas veces También lo hace Y de De Paul Lo que puedo decir Es Yo entiendo Que Rodrigo eligió Cierto perfil alto Al estar Muy cerca De Messi Y tener una relación Tan fluida Al enamorarse De una chica Que todo el mundo Mira Pero al margen De eso Que son decisiones Personales Y que vos sabés Que tienen a favor Y en contra El peso Con el que está lidiando El tipo Termina partido Se tiró al piso A llorar O sea No es fácil Estar en boca de todos Que todo el tiempo Te critiquen Todo lo que hagas Que todo se exagere Que sos un dios Cuando jugás bien Y que sos la peor basura De la humanidad Cuando te va mal No es fácil de manejar Ni siquiera para un deportista De alto rendimiento Acostumbrado A estar en el ojo De la tormenta Me parece que ese peso Lo sintió Se lo pierde Brasil de nuevo Y que también Lo ató un poquito Futbolísticamente Yo creo que Que con este partido Ojalá se libere Y con una presencia Como la de Enzo Que Que lo suelte un poco más Hay dos jugadas Las dos de los goles Que grafican Lo que es Enzo Fernández En el primer gol Enzo mete una corridita De tres metros al espacio El tipo detecta el espacio Y corre hacia ahí Para recibir Después abre para Di María Y Di María se la da a Messi Pero Cuando corre al espacio Primero recibe solo Segundo arrastra marca Que son esas marcas Que en ese segundo Siguen al tipo que está solo Y descuidan a Messi Que está de frente al arco Para rematar Y la segunda también Corre hacia el espacio Esos cinco metros Para recibir Y después resuelve Como si no estuviera jugando Su primera copa del mundo Pero Para destacar Esos movimientos Dentro de lo futbolístico Del equipo Y dentro de un público Que también se liberó Así como se dijo Que el primer partido La gente estuvo La gente estuvo Por ahí un poco más Atada Fue una fiesta El otro día El Lusail Con la gente cantando Disfrutando Fuimos locales Verdaderamente Contra un México Que para mí es mucho menos Que los Méxicos anteriores Que eliminamos El de 2006 Nos hizo sufrir Ellos acuñaron la frase De jugamos como nunca Y perdimos como siempre Bueno, ahora no jugaron Como nunca Ahora tienen menos valor individual Tienen menos juego Y no sé por qué Estaban creídos De que iban a conseguir Un resultado muy superior A las otras veces Me parece que Argentina Puso condiciones Y lo ganó con total justicia Sin ninguna discusión Y yo si soy polaco Digo Justo ahora se despertaron estos Justo ahora Antes de nosotros Apareció la mejor versión De Messi De Argentina Liberado Bueno, ojalá Ojalá que siga Este espiral positivo Para el equipo de Scaloni Vamos a seguir con esta cobertura Matías Entonces Esta cobertura grande Que estamos haciendo En este primer bloque Todo pasa del día de hoy Con vos ahí Pero con Juan en otro lado También Porque lo estamos viendo A Juan acá Así que ya le damos pase A Juan Ferrari Hola Juan Acá con Emi Y Matías también Desde la cancha Por supuesto Muy buenas tardes Clemen Buenas tardes Emi Buenas noches Matías Y buenas noches para mí Acá cerca de Sohuacif Nos movimos del mercado Nos fuimos de ese punto neurálgico Siempre quise decir Punto neurálgico en un móvil Así que les agradezco muchísimo Por esta posibilidad Estoy, ¿saben dónde? En el espacio En el espacio exterior Ahora sí Quizás el país más importante Con más peso Dentro de la Conmebol Hoy por hoy Por sus equipos Y por su presente En copas como por ejemplo Esta que tengo acá atrás La Copa Libertadores Es mi obsesión Cantan las hinchadas Y acá lo que pueden ver En este espacio de Conmebol Son las copas Quería salir desde acá Mirá, tenía dos salidas Una era un regalito Para Clemen Porque hoy Encontré el primer perro De Qatar Impresionante El primer amigo de Qatar Impresionante Y se me fue Sisi Una pequinés Muy chiquitita Le pregunté Le digo ¿Vos sabés que es el primer perro Que estoy viviendo en Qatar? Y me dice No, no Si vas a la Alvida Park Hay un par más Y cuando lo veo Me dice Igual a Sisi La paseamos en cochecito Y tenía un cochecito de bebé Para pasear a Sisi No sé Clemen Si esto te parece Le van a atrofiar Y yo creo que Sisi Debería hacer ejercicio Hay una corriente Yo la vi en Perú Esto Mucha gente Disfrazando perritos Llevándolo en carrito Y demás Pero bueno El tema es ¿Cómo consiguieron a Sisi? Porque ahí la de No compres a Qatar La veo difícil Si no hay nada En ningún lado ¿No Juan? Muy difícil Solo algunos gatitos Hemos visto Pero les pido Que me acompañen Vamos a ir al espacio Conmebol Primero antes de eso Tengo acá La presencia de unos amigos Que están con una bandera gigante No sé si la pueden observar Es la bandera de Diego La bandera de Diego Es la bombonera Con el habano La están viendo ahí Presentes Acompáñame Vero Para acá Dame un poquito de cable Que le voy a preguntar Hola maestro ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Gastón Gastón ¿De dónde venís? De Alicante Ah y mirá Y contame Contame cómo es tu Tu vínculo con Boca Somos del consulado De Boca Alicante Ahí está el presidente De Boca Alicante Consulado de Boca ¿Qué es eso? Siento que este móvil Es un poco partidario ¿Qué es eso? Tenés muchos tatuajes ¿Tenés la Copa Libertadores? No No la tenés Pero viene dentro Porque tenemos mucho Claro exactamente La última Para no ser un móvil Solo bostero Ahora nos vamos a meter Patiás Y vamos a buscar también La chapita del 2018 Pero lo que quiero saber Es Argentina campeón del mundo La séptima Los dos No hay manera Los dos Ok Y ahí te muestra El amigo Campeón de la Libertadores Y Argentina campeón Te va a cagar a trompada Juan Sí Juan Solo de bici Te va a cagar a trompada Te va a cagar a trompada Por el porte Está con abstinencia Tenemos muchos Muchos ganadores De Copa Libertadores En la mesa Obviamente está el rey de copas En representación de Clemente Gracias También está Racing Obviamente el primer campeón Gracias Y obviamente Matías Desde la cancha También obviamente campeón De algunas copas Una muy especial Vamos a ver si entramos Les parece Para mostrarles algunas cosas Que hay en la copa Mientras tanto Ustedes me dicen Si me escuchan bien Juan Te quiero hacer una pregunta Sí La que quieras Porque la sensación Es que cuando los vemos En móviles Siempre están iluminados Rosa, rojo, fucsia ¿No hay iluminación normal? La respuesta de Milce Es no Acá no existe la luz Casi te diría Que no existe la luz natural Estás en un laser shot Es impresionante Parece ser Estás en el laser shot De la valle Lo mismo Estoy ahí en caballito Estoy en el laser shot De caballito Estoy ahí Tirando algunos tiros Me pegaron mucho ya Pero bueno Sí Todos estos colores Todos son estos azules Estos naranjas En este espacio De Conmebol Van a ver un árbol Que tiene las copas Pero si me acompaña A ver a Lutovics Le voy a mostrar Las copas originales Porque están acá Están presentes A ver Le voy a pedir permiso A los muchachos Están sacando fotos Pero van a ver Van a ver la Copa América Van a ver la Copa Libertadores También tenemos La Copa Sudamericana ¿Cuál es la más linda De todos, Juan? Y Racing Ahí las están viendo Obviamente Vean por favor Este detalle Argentina 20-21 Campeones de la Copa América Esto es un punto hermoso Para venir a sacarse una foto Y para manejar Para ilusionarse Después de la última conquista argentina Tenemos que pensar Positivo Para el partido Del miércoles Pero vení Pasemos Porque por ejemplo Hay ¿Vieron esas cosas Que en San Bernardo salían mucho Que eran las figuras recortadas Para meter la cabeza Y sacarse una foto? Sí En una galería En Mar del Jo Había una Para que te disfraces De Bonnie y Clyde Por ejemplo Muy bueno Bueno Esto es lo más parecido A eso, Clement Y tengo la posibilidad De hacer una foto Con la silueta Del pibe Valderrama Para mí no nos podemos Perder ese momento Fijate Fijate, Juan Si hay alguno Para mujeres Que solo puedan poner Los ojos Sí O que aparecen desnudos A ver si A ver si me dejan pasar No sé si me van a dejar pasar No, we Yeah, thank you Estamos pasando Bien Yo aprendí Mejor Aprendí de Clemente Cancel No, un CQC Un CQC respetuoso Te digo Porque el CQC Se manda a todos lados Sin pedir permiso Es verdad Mejor pedir perdón Que permiso Lo estoy viviendo eso Lo estoy viviendo Pero Acompáñenme Los voy a llevar A quizás uno De los monumentos Una de las esculturas Más importantes Dentro del espacio Conmebol Es la La figura del Diego De Diego Armando Maradona La gente se saca fotos Con Diego Y la copa Lo pueden ver ahí Atentamente Y también voy a aprovechar Ya que estoy acá Para buscar algún testimonio Porque saben Dentro de todos los países De Comebol Quienes son los que están Más presentes Hoy acá en este espacio Y obviamente son los Tengo una pregunta Las casacas que se ven Detrás de la estatua De Diego ¿Son casacas Originales? Justo detrás de Diego Vamos a buscarlas Exactamente Hay dos casacas Ahí que parecieran No sé De acá no se ve Y el Diego Lo chequeamos juntos ¿Tamaño Tamaño real? Tamaño Emilce Pizarro Estatura de Emilce Pizarro Mirá Acá tengo Acá tengo una de Pelé Pero en ningún momento Dice que es original Dice que usó Para la calificación Ah sí, sí, sí Para la calificación Para la Copa de México Dice 1969 Se volvió campeón Tres veces este trofeo Ahí tenemos una camiseta Después tenemos Acá pelotas también Tenemos la Tiento La pelota del Mundial De 1930 Muy bueno Tenemos unos botines También Los botines de Obdulio Varela El capitán De Uruguay ¿No? Sí, sí, sí Es el capitán de Uruguay Y hay una réplica De la Jules Rimet Ahí Está buenísimo eso, Juan Exactamente Exactamente Está la Jules Rimet También Y quiero llegar A la de Diego Si me permiten Un minuto A los muchachos Gracias Muchísimas gracias Yo muy educado Claro Esta es la de Diego En el 86 Dice Final de la Copa Contra Alemania Diciembre de 1987 Pero yo no creo Que esta sea original Ustedes dicen Que es la original Ah, no Dice diciembre de 1987 Es el amistoso Que jugamos al año siguiente Evidentemente Ah, exactamente En Buenos Aires Exacto Una final contra Alemania Bueno Esta es la camiseta Que se puede ver Acá en el espacio Conmebol Además arriba Hay un montón De otras camisetas Del resto de las selecciones Y también camisetas De equipos Porque obviamente Como les mostraba antes Están todos los campeones De la Copa Libertadores Es un espacio lindo Para venir a hacer fotos Para manejar un rato Ah, mirá Estoy viendo ahí Qué bronca Me da esta fiche Matías Pero está la fiche De Jonathan Maidana Y Pablo Pérez Final 2018 Dice No sé si Vero Lo podés ver allá Libertadores Súper clásico Y esta No, Vero No sé si ¿Lo viste? Esto es solo la salida Pero nosotros Nos vamos a mandar Por la salida Colate, Juan Colate Vero es hincha de boca No saben Estoy rejugado Estoy rejugado Y me mando donde sea Viejo Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Estás bien? Sí, estoy Ok Todos Están preparados Para la performance La FIFA World Cup Es un ente Juan Raja ¿Estamos bien? Sí, impresionante Muy buena voz Y acá Y acá lo están viendo El afiche De la final 2018 River Play Boca No sé cómo termina esa copa Sigamos Obviamente En el espacio Conmebol Bueno, hay un montón Está buenísimo Juan Pero cuéntenme Sí, sí Quería mostrarles un poco esto Y quería llegar Ahora vamos a ir A la copa gigante Porque quiero Viste que Un hincha independiente Vaya chequeando Sus chapitas Vaya contando Todos sus jugadores Me emocionás Me emocionás Juan Me emocionás Mientras tanto En este momento Sigue Brasil Suiza Matías desde la cancha Estábamos viendo El móvil de Juan Así que nosotros No vimos nada El partido ¿Cómo viene Matías? ¿Le hace fuerza a Suiza Por lo menos? ¿Un poquito? Le creó un par de situaciones De gol Brasil es muy superior Con una defensa de tres Con Eder Militaun Thiago Silva Y Marquinhos Ahora Y con Mucho delantero Lo veo a Vinicius Lo veo a Richard Harrison Picara el espacio Todo el tiempo Tuvo una clarísima Brasil Que tapó muy bien Sommer El arquero suizo Fue la más clara del partido Brasil tuvo dos Va media hora de juego Y todavía no se ha abierto El marcador Sabemos que Brasil Tiene paciencia Para mover la pelota Y que una vez que te invoca Empieza el toqueteo Vamos a ver si aguanta Suiza Que es un equipo prolijo Ordenado Que por ahora No ha movido sus líneas Y marca en zona A un Brasil Que no pierde Que no pierde la paciencia Si así lo veía Tres, la de 74 Obviamente Independiente Presente Como también Boca Y bueno Emi Ahora voy a buscar a Racing Que tiene que estar seguro Por acá también Y pensar que yo era la que más te bancaba Es que no vi mucho a la gente de Urbana Estamos en lugares diferentes Y ahora que arrancaron los partidos Por ahí nos cruzamos un poquito menos Pero nos vamos a encontrar hoy a la noche Porque así como ayer Tocó Andrés Ciro Junto a los persas Haciendo de local En este lugar en Catara Hoy a la noche toca Hernán Cataño Otro compañero de Urbana Play Así que de una y media a tres Pobre Hernán Sabemos que le gusta tocar siete horas seguidas Va a tocar una hora y media En el marco de un festival Relativamente cerca De donde queda el estadio 974 Y ahí vamos a estar prácticamente Todos los de Urbana Play Yo termino de laburar A las dos y media de la mañana Me tomo un auto Y voy a llegar tres menos cinco Le doy a dar un abrazo a Hernán Y se terminó la fiesta Como me suele pasar acá Que todas las salidas O lo que pase a la noche Termina en el horario Que yo termino de laburar Pero digo Es una ocasión hermosa Para volver a encontrarnos todos Darnos un abrazo Y brindar con agua mineral Porque tampoco hay alcohol Viste que vas a ver a Cataraño Dura media hora Y no venden alcohol Ni siquiera una birra No es queja Es simplemente descripción Esto que pasa con Andrés Ciro en vivo ¿Cataño en vivo? ¿Todos los países tienen su versión de esto? ¿O esto es Argentina copando Catar? Mirá, no sé cuánto temen que... Pero en todos los mundiales Juan, discúlpame Andrés se las arregla Andrés tiene la misma cantidad de mundiales Que yo O sea, fue el 2006 Tiene un amigo alemán Compuso Estando en Hamburgo Un becant Uno de los temas De los piojos De la última etapa De los piojos Y a partir de ahí No lo recuerdo En Sudáfrica Pero sí en Brasil Sí en Moscú Dando recital También Se convirtió casi en un ritual ¿No? Parafraseando la lógica piojosa Lo que Ciro hace En cada uno de los mundiales Se da el gusto de ir Lleva a su familia Aprovecha para tocar Y Hernán también estuvo En Moscú Ahí fuimos junto a A Marcos Maqueda En aquel momento Galia Moldaski También fue de la partida Así que es como Empieza a ser un hábito Que en los mundiales Haya Por lo menos Estas dos figuras Sobre todo Hernán De proyección internacional Digo Va mucho de Argentina A ver a Hernán Pero también Cualquiera que se entere Que toca Hernán De cualquier lugar del mundo También se siente convocado Por más que los europeos Le hayan dado la espalda A esta Copa del Mundo Por lo menos por ahora Juan Clemente Ayer chicos Les quería contar Pasó algo hermoso En el medio del show De Andrés Ciro Porque obviamente Vieron que cuando nosotros Nos vamos de viaje Muchas veces Nos agarra esa antipatía De decir Uy me tengo que encontrar Con un montón de argentinos Cuando me estoy yendo lejos Bueno acá cuando estás En un mundial Encontrarse con argentinos Es darse un abrazo Es charlar lo mismo Mil veces De cómo fue el partido De cómo lo vio cada uno Pero en un momento El show de Ciro Tuvo unas 7, 8 canciones Y tuvo que hacer una pausa Esa pausa fue porque Había que rezar Era el momento del rezo No se puede subir el volumen En ese momento Entonces obviamente Hubo que cortar todo De hecho Andrés Pidió por favor Que no siguieran cantando Desde el público Canciones Ni que se hubiesen Dejen de subir el volumen Porque era una media hora De rezo Y a los 40 minutos Volvió Para hacer el sprint final Que fueron muchísimas canciones Pero ese ratito En el cual hubo que hacer silencio Y esperar el rezo Fue el momento de abrazo De argentinos Fue el momento de encuentro De un montón de gente Que se conoce Que se vio en la cancha Que está compartiendo Espacio acá La verdad que estuvo muy bueno Yo escuché Clement Que los Molotov Venían a hacer algo similar Para el FanFest Con México Y hablando de FanFest Mañana Andrés Se vuelve a presentar En el FanFest De Alvida Park Al lado de Corniche Va a dar un show más Con la gente de FIFA Hubo un arreglo Y se vuelve a presentar Silvio Los Persas Que bueno poder ver A Molotov en vivo No sé si Lo digo sin ironía No sé si tiene sentido Ahora que vayan a tocar Claro Porque uno asume Que tiene que ver también Con el estado En el que se encuentra El equipo de su país Pero si llega a tocar Molotov Tenés Molotov en Qatar Ese día te lo salva Molotov No bueno Una locura Bueno Le dio sentido a Ciro ¿No? También Imaginate Un resultado negativo El show de Ciro Está pautado Hace tres meses Te matás Y en cambio Fue una fiesta descomunal Juan Como vi en las stories De todos ustedes Exacto Lo dijo Andrés Cuando arrancó el show Dijo Imagínense Que este show Lo teníamos que dar igual Imagínense Como hubiese sido Si Argentina perdía Con México Y quedaba fuera De este mundial de Qatar Pero la verdad Que hubo momentos Muy arriba Viste Yo compartí Algunos momentos Que nos gustan mucho Como el de ruleta Como el de pistolas Pero imagínense El momento Maradó Por ejemplo Obviamente Con un Maradona Corpóreo Que tenía ahí En el escenario Y una banda Y una banda Sonando increíble Con un sonido increíble Que hay acá en Qatar Y la verdad Que en un anfiteatro Para 5.000 personas Y todos muy cebados Hubo algunas situaciones De fan de los piojos Donde la seguridad Catarí se acercaba Como para calmarlos Para que bajen los decibeles Y en un momento Desistían Se iban O sea Decían listo Está bien Seguís saltando No puedo hacer nada Con esto Y era parte De esa cosa Muy argentina Por lo menos En los shows Y en la cancha Les quería preguntar Quizás vos Juan Estuviste en la cancha O sea Como hincha total Y calculo que En algún momento No sé cuánto pasó Desde que terminó el partido Hasta que viste Las imágenes de Scaloni Y la imagen de Aymar Después del primer gol Que se angustia Y que hace una Hiperventilación No sé Cómo se vivió eso ahí ¿Qué comentaron? Mirá Emi Yo estaba en el arco Donde atajó Divo El primer tiempo Donde hizo los goles Argentina Entonces cuando Leo Levanta el puño Y festeja su gol Lo festeja con la bandeja Donde estábamos nosotros Y te juro que te emocionabas De ver esa descarga Que tenía él también Viste Esa necesidad De compartir Ese primer gol Tan necesario Y tan buscado Con tanta atención Durante el primer tiempo Entonces Estábamos realmente Todos muy conmovidos Las imágenes esas De Scaloni Y de Aymar Las vi a las dos horas Ponele Cuando obviamente Empezaron a ser virales Y aparecían en las redes Pero tuvimos un rato Viste Hasta salir del estadio Son 88 mil personas Desocupando ese lugar Para tomar el sub De la mayoría Y eso nos llegó un ratito Pero estábamos todos Desesperados Por volver al departamento Y ver el partido otra vez Viste Esa necesidad De seguir conectado Con Argentina Y ahora Como dirían los jugadores Con la cabeza ya puesta En Polonia Está bueno Mencionar eso también Porque abre una puerta Que quizás nos queda Nos queda larga Para charlarla Pero por lo menos Para instalarla Que tiene que ver Con la conferencia De Scaloni Y se entiende La intención de Scaloni Me parece cuando dice Es solo un juego Pero claramente Ya trasciende Que sea solo un juego Por lo que representa Por cómo lo vivieron ellos también Cómo lo vivimos acá Insisto Se entiende lo que quiere decir Pero no sé Qué te pasa a vos Matías Con esto Para mí Es más que un juego Sobre todo mundial No, lo banco Lo banco Scaloni Porque me parece Que es la mejor persona Desde el mejor lugar Para tratar de desdramatizar Algo que está Exageradamente dramatizado Y que ya se ha convertido En una guerra mundial Futbolística Pero se ha convertido En otra cosa Yo creo que El propio Aymar Lo vive así El propio Scaloni Lo vive así Pero para ganar Un partido de fútbol Tenés que pensarlo Como un juego Tenés que pensar Los detalles de un partido Tenés que pensar Los defectos De un equipo De un jugador Las debilidades Y es la única manera De ganarlo Si lo pensás Solamente Desde el discurso Motivacional Al Alfaro De vamos a Los gladiadores En la arena Los leones Los colmillos La muerte Me parece que te falta Una parte Y a mí me parece Que es correcto Aparte un poco Scaloni lo decía Me parece montado En el mensaje Que recibió de su hermano Que se ha ido Al medio del campo A no ver el partido Que le dejó Un mensaje llorando A mí me parece Que está bien Que lo haga Y por supuesto Que es mucho más Que 22 tipos Pateando una pelota Y que un partido De fútbol Cuando ves las cosas Que genera Cuando ves la gente Llorando Te ponen un compilado De gente gritando el gol En un pueblito De Argentina En una escuela En una escuela En la Quiaca En Ushuaia En la nieve En Misiones Con ese compilado De gente gritando el gol Emocionado Gritando el gol No hace falta Que pase ahora Acordate los penales De Chiquito Romero Los penales Contra Holanda Con esos videos Una multitud En la 9 de julio Gente llorando Te volvés loco Porque obviamente Que es mucho más Que un partido De fútbol Lo que está en juego Porque hoy por hoy Lo único que verdaderamente Nos une En un momento En el que se llama La unidad Casi estérilmente O casi De un modo Vendehumo Porque muchas veces Los que hablan de unidad Verdaderamente No mandan ese mensaje Más allá de decirlo El momento de los goles El momento de los triunfos Es el único momento En el que nos abrazamos Que está todo bien Yo sé que suena cliché Pero eso empuja mucho La idea de Bajemos un cambio Bajemos un cambio Porque no puede ser Que solamente Con un partido de fútbol Pase todo esto Que nos pasa A todos nosotros Banco Scaloni Y su discurso De dramatizar En ese momento Y desde ese lugar La sensación también Era que Se lo estaban diciendo A ellos mismos También de decir Bueno Bajemos un poco Pero lo pensaba Cuando lo veía A Aymar Hiperventilando Lo comentaba con Edu Y Edu me decía Es que estos pibes Este pibe se volvió En el 2002 Y fue una catástrofe Y era En primera ronda Se volvieron Y que ese gol Que acababa de suceder Implicaba que Iba a ser O igual O al menos No peor Que ese mundial Y ese es el nivel De desesperación Yo siento lo mismo Que decís vos Semi Para mí Obviamente Es un mensaje También que es necesario Dentro del grupo Es necesario entender Porque además Son conscientes De la repercusión Que puede tener Que algo no funcione Del todo Como se esperaba Obviamente Así como El grito de gol Nos une Ganar Nos une Después se empieza A buscar culpables Si la selección No le va bien La soltada de mano Puede llegar a ser inmediata Más allá de esto Es toda una experiencia espectacular Todo lo que vino pasando Este fin de semana Y que el partido Haya terminado Como terminó Mientras tanto Lo veo a Juan Con otra copa Nuevamente Yo estaba pensando Con Matías Siempre nos reímos De las fotos Con monumentos Las fotos con edificios Esto es la foto Con trofeos Foto con cartel Al lado de la Copa América Esta la levantó Messi Y está acá En una vitrina Y yo estoy a dos centímetros Viendo todas Las chapitas Pero realmente Estoy sorprendido Como también De la Copa Libertadores Estas son las originales Y están acá En el puesto de Comebol En Doha En Qatar Pero me parece increíble Traer de nuevo Esas imágenes De Escalón Y Messi Abrazados De Messi Levantando esta copa Que por lo pronto Parece muy pesada No sé cómo se da Pero es gigante Estaría bueno Juan que cada copa Dijera cuánto pesa También Para que la gente Pueda decir Yo la levanté Yo sé cuánto pesa Espectacular Espectacular Una chapita Acá abajo Pero sí Obviamente que hay Un montón de copas Y la verdad que bueno Nada Es increíble para mí Son esas cosas Que decís Yo no esperaba Como emocionarme Por estar al lado De la Copa América Me parece ridículo Y así estoy también Disfrutando de eso Muchachos ¿Les parece que Vayamos poniendo Apertura musical Que vayamos Tirando alguna canción Y seguimos conectados Un ratito después Un poquito más Obvio Me parece perfecto Me parece bárbaro La verdad Es hermoso poder Contar esta Copa del Mundo A nuestra manera A nuestro estilo Y me encanta El hecho De estar en un lugar Juan esté en otro Y ustedes en el estudio Haciendo base Así que Clement Disponga maestro Y a disfrutar De una tarde más En todo pase Y de una semana Que recién empieza Depende Cómo sale Argentina Que pase Y depende Si va primero va el sábado Y si va segundo va el domingo Y ya arranca otra Copa del Mundo Ahí vamos Matías Dale suena nompa entonces Viendo que en verme caer Estará tu pretexto Para indicarme como algo